Bien, el día de hoy nos encontramos aquí en el edificio en donde se encuentra la sede, o lo que nosotros solemos decir, la casa de campaña, el búnker, el cuarto de guerra del Partido del Trabajo. Y el día de hoy tenemos el gusto de presentar a ustedes y de platicar con Olga Fabiola Durán Torres, quien es la candidata del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Guanajuato Capital. ¿Usted recordará a esta mujer en la campaña anterior? Una mujer que, bueno, pues al final quedó a 12 votos de entrar como regidora del Partido del Trabajo. ¿Algo ocurrió? No sé qué pasaría, Olga, que finalmente no fue de tu interés y, bueno, finalmente por resto mayor entró otro candidato del PRI, en este caso la señora PRIista Magali de Morena, exactamente. Bueno, pues es que tanto tiempo ha pasado, ni siquiera tanto, pero bueno, tú lo tienes muy bien registrado. Olga, muchas gracias por estar aquí, gracias por darme la oportunidad aquí de entrar a tu oficina y de traer pues esta buena noticia. Bueno, para nosotros es una muy buena noticia compartir con gente como tú, muy entregada este asunto de la democracia, muy metida siempre en los temas que tienen que ver con pues presentar una opción distinta, una opción diferente al electorado guanajuatense, que sepan que se pueden hacer muchas cosas simplemente con determinarse a través del trabajo, ¿no? Esa es la situación. Pues hoy venimos a invitarte a el debate, el debate que, bueno, déjame decirlo de manera tradicional estamos haciendo siempre aquí en Grupo Televisivo Guanajuato, en TV Guanajuato, en el Canal 8. Es un área de oportunidad buena para mostrarle a los ciudadanos tu trabajo, tus propuestas, que la verdad es que siempre han sonado muy interesantes. A veces se quisiera hacer tanto, pero bueno, pues entendido que cuando no se tiene, sobre todo lo económico, es difícil, ¿no, Olga? Sí, sí, claro. Bueno, sí, soy candidata para presidenta municipal por el Partido del Trabajo. Y sí, efectivamente yo desde el 2015 estoy trabajando dentro de la coordinación pues de aquí del municipio. Hace tres años, bueno, efectivamente estuvimos en coalición con Morena, me faltaron algunos poquitos votos. Doce. Doce, o sea, entonces hubo una, un pequeño ahí este, que no se pudimos arreglar. Bueno, total que esta vez me invitaron, o sea, yo me seguí al frente de esta, del partido, he estado trabajando durante todo este tiempo, a lo mejor acá no muy ostentosamente, pero tengo mis equipos de trabajo en toda la ciudad. Entonces, este, pues bueno, yo feliz continuar en esto, ¿no? Yo ahorita traigo, bueno, varias propuestas y en principalmente, o sea, hacerle nombre a, honor al nombre del Partido del Trabajo, que me gusta trabajar. Sí, es una mujer de guerra. Nosotros hemos visto siempre, siempre a Olga como una mujer muy echada para adelante, una mujer que siempre, de propuestas, pero sobre todo esto y haciendo como bien dice Honora al nombre de tu partido, de trabajo, una mujer de trabajo, pues que podríamos decir incansable, pero sí te cansa. Claro. No, y si le he comentado que también tengo varias representaciones en los órganos, en los órganos electorales. Estoy ahí como de, en la violencia política contra las mujeres. Varias, varias comisiones que tengo, y en el INE, en el Consejo, en el Distrito, y yo soy feliz. A mí me gusta mucho estar aquí haciendo lo que yo hago, a pesar de que el partido, bueno, pues somos un, que no tenemos los recursos, no tenemos el registro estatal, nada más nacional, pero yo lo hago con mucho gusto, claro. Y seguramente le va a ir bien a tu partido con una candidata como tú, que siempre, siempre está trabajando. Mira, bueno, pues te doy lectura de este oficio que por medio del presente me permito enviarle un cordial saludo y de la misma manera hacer extensiva la invitación al debate de candidatos para ocupar la presidencia municipal de Guanajuato en el periodo 2021-2024, organizado por esta su televisora, Grupo Televisivo Guanajuato. El debate dará comienzo en punto de las 6 de la tarde, el día martes 11 de mayo del presente año, con sede en las instalaciones de esta televisora, ubicada en Tepetapa 103, que conoces aquí en Tepetapa. La dinámica es sencilla, va a ser la siguiente. Se atenderán tres temas principales que están divididos en tres segmentos, reactivación económica, seguridad pública y buen gobierno. Son tres. El moderador presentará a los candidatos y dará un breve repaso de las reglas del debate. Al inicio del primer segmento, los 10 candidatos y candidatas tomarán al azar un número que marcará el orden de sus participaciones durante sus tres intervenciones. Este será tomado de una urna y dispuesto por una edecana. Asignados los turnos, se comenzará con la primera ronda de propuestas en el tema de reactivación económica. Cada candidato tendrá un tiempo límite de tres minutos para su primera intervención. En caso de no agotar su tiempo, no será acumulado. Al término de la intervención de los candidatos y candidatas de la primera vuelta, se contará con la primera ronda de réplicas de dos minutos cada una a quien la solicite. El orden de participación de la réplica se habrá de establecer conforme se ha solicitado a levantar la mano para que el moderador registre su solicitud. La solicitud será registrada por el moderador en el transcurso de la primera ronda de intervenciones, justo al término de cada ponente. En el caso de no agotarse el tiempo, no será acumulable. Y así durante los tres bloques, las tres participaciones. Este, si me haces favor de firmarme aquí de recibido, Olga, y este es el tuyo. Este es tu, tu, sí, el acuse. Y este es tu oficio original. Si me haces favor, sí, nada más. Oye, ¿qué es? 3, 03 de mayo. Ok. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Olga. Y bueno, pues ahí te esperamos. Sabemos que, pues te va a ir muy bien. Una mujer de propuestas y trabajadora como tú, yo creo que simple y sencillamente es seguirla y es darle, ¿no? Sí, es continuar con el trabajo y que la gente, pues, tenga varias opciones. Claro. Así es, esa es la idea. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Sin duda alguna, estos debates es un ejercicio democrático donde nos están dando la oportunidad a los que somos candidatos para saber y proponer nuestros planes de trabajo. Claro que sí. En bien de la ciudadanía, que es lo principal. Y de la ciudadanía, vea, ¿de dónde viene? Exactamente. Esa es la idea. Bueno. Muchas gracias. Olga, pues muchísimas gracias. Estamos nosotros pendientes y, por supuesto, le estaremos presentando a Olga Durán, Olga Fabiola Durán Torres en el debate. Para el tema de noticias de TV Guanajuato, Jorge Antonio Rodríguez Medrano. Imágenes, Brandon López.